La historia, la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Esto significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia, la verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que nuevamente decimos dos amigos que no son historiadores. Hablan de historia como si fuera un chisme y como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juense, me pueden encontrar en redes como Calavera Armada y está conmigo Lina, nuestra Valkiria del Valhara. Milinis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, todo bien, aquí con calor. Con calor. Con calor, no sé, físico y moral por unas cosas que vi ahorita en Twitter que le herven a uno la sangre, pero bueno. Pero para el resto, todo bien. Un disclaimer que nunca falta y es, recuerden que nosotros somos historiadores y usualmente hacemos chistes de cosas indebidas. Es nuestra forma de afrontar muchas veces situaciones complejas a lo largo de la historia con el humor. Solemos reírnos de nosotros mismos y reírnos de las desgracias porque es un mecanismo de defensa que si no lo utilizamos de esta forma, pues no sabríamos cómo afrontarlo. Para investigaciones serias, estudios serios de historiadores y demás, hay mucho material. Nosotros usualmente lo que hacemos es que entre acontecimiento a acontecimiento, entre chanza y chanza, metemos algún tipo de chiste con el fin de que para nosotros sea un poquito más digerible. Y si no les gusta, está bien, no hay ningún lío. Si no les gusta, está el botón de suscribirse. Simplemente cerrar y ya. Omitir. Y ya está. Omitir. Sí, o sea, hagan de cuenta que literalmente somos dos amigos hablando de historia. Investigamos el tema, lo contamos y a veces, por ejemplo, ese tema tiene algo que ver con nuestra vida cotidiana y nos reírnos. De hecho, no sé si ustedes saben, pero muchos humoristas hacen eso, ¿sí? Utilizan desgracias que les ha pasado en su vida para contarlas de manera de chiste. Entonces, hagan de cuenta, nosotros es así, pero con historia. Pero bueno, tengo una música muy característica hoy y entonces por eso te voy a hacer la pregunta que siempre hago como para ver si de pronto le pegas al tema por algún motivo. ¿Qué relación puedes encontrar tú entre Japón y África? Escucha, me quita. Tenía un tema en la cabeza y con esa pregunta me lo quitaste. Japón y África. Japón y África. Oye, no sé. Voy a decir una cosa muy loca, pero no tengo ni idea. Puede ser como intercambio comercial o algo, pero... Sí, no. Tenía otro tema en la cabeza. O sea, cuando fue el intro de la canción, dije, no, esto de pronto tiene que ver con vaqueros o algo así, pero... ¿Vaqueros? ¿Vaqueros en Japón? Sí, por eso. Por eso me quitaste. No, yo creía que de pronto, sí, como algo de intercambio, se podría decir. Intercambio comercial. Puede ser por ahí, puede ser por ahí, pero bueno. Y siendo de historia, creo que no es algo tan reciente. Ok. ¿Esclavos? No sé. Muy bien, muy bien. No tengo ni idea. Yo esta vez, esta vez sí les puedo decir, Juan Sebastián, no publico nada. Creo que no publicaste nada, no tiró nada de como de indirectas, entonces no sé. Sí, lo hice hace un par de días y por eso surge este tema. Este tema surge... Carajo. Con muchas cosas de la historia que nos han llegado, surge por azar. Porque son cosas que uno no espera y simplemente ve algo que le llama la atención y empieza a buscarlo y empieza a darse cuenta que hay un trasfondo bastante interesante. Entonces digamos que el capítulo de hoy puede que no sea como tan largo, pero para mí fue muy, muy, muy constructivo y muy interesante, la verdad, lo que encontré. A ver... Entonces empezamos con África, el continente negro. Lleno de magia, de misticismo, nobleza y tambores, que son cosas que se me vienen a la cabeza cuando pensamos automáticamente en África. Y al mismo tiempo no podemos dejar de lado su fuerza, inspirada desde la naturaleza que los rodea y que siempre ha sido hostil con ellas. Esa fuerza representada en los relatos de la tradición oral por medio de las épicas batallas de Shakazulu, el gran líder tribal que se enfrentó a los ingleses, o un poquito más local al mismísimo Bencos Biojo, el líder de los cimarrones que comandó una rebelión de esclavos y construyó el primer pueblo negro libre de América, el Palenque de San Basilio. Y eso fue aquí en Colombia. El pueblo más, el pueblo colombiano más antiguo de la historia. Y el primer pueblo libre de toda América. Y que tiene una historia cultural en la comida que es increíblemente deliciosa, mejor dicho, se los recomiendo al 100% a José Rá. El continente negro ha sido un pueblo racializado, ha sido oprimido. Y en esta oportunidad nos trae otro de esos grandes personajes, que tal vez no es tan conocido, pero en medio de un Japón feudal, también lleno de mística y de violencia, logró sobresalir y alcanzar un rango que, según historiadores, solamente dos extranjeros han conseguido. Hoy vamos a hablar de Yasuke, o Yasuke, el primer africano en Japón y el único samurai negro. Ok, no tengo ni idea de esa historia. Vamos. Es súper, súper interesante, súper interesante, vas a ver. Antes de irnos con la historia del personaje que nos acompaña hoy, debemos hacer un pare y definir qué es un samurái. ¿Tú sabes lo que es un samurái? Lo tengo en la cabeza, por supuesto, pero no sé si es una ideología o algo. Me imagino que sí, ¿no? Tendría que ser también como un estilo de vida. Ok. Entonces, nos vamos a ir al origen. En Japón se definían las eras por periodos, dependiendo de quién era de pronto la persona que estaba como en el mando. Entonces nos tenemos que remontar hacia el periodo Eiyan, entre el año 794 y 1185 después de Cristo. Acá entonces lo que pasaba era, habían unos lugartenientes que eran dueños de tierras y entonces eran personas poderosas e independientes del gobierno central. Ellos lo que hacían era contratar su propia protección, es decir, como una especie de grupo paramilitar. ¿Y esos eran los samuráis? Ese fue el origen de los samurái. ¿Por qué? Porque en el estado central había perdido como el control sobre las zonas rurales. Y entonces los que hacían las veces del poder dentro de las zonas rurales como una especie de controladores de esos poderes eran los lugartenientes que a su vez contrataban ejércitos privados que se convirtieron en los samurái. Ok, vale. ¿Claros hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces tenemos a los Minamoto y los Taira, que fueron los dos clanes más poderosos en su época y empezaron a luchar entre ellos. Ellos empezaron a luchar y los Minamoto fueron los que ganaron y crearon un gobierno de clase militar que se llama el Shogunato. Ok. En ese momento cuando se crea el Shogunato ya los samuráis dejan de ser como una fuerza paramilitar y se convierten en guerreros del poder de Japón. Entonces los samuráis se convirtieron casi, casi, casi que en el ente de poder eran los que mandaban, representaban a la clase militar, se volvieron un grupo dominante y más o menos entre el año 1603 y 1868 es donde pasa toda esa transición. O sea, mira que ya estamos hablando de que son más de mil años los cuales los samuráis fueron los que gobernaron prácticamente por parte de de Japón. De Japón. Exacto. Y los samuráis debían cumplir con un código de ética, que era lo que tú decías hace un momentico. Ese código se llamaba el Bushido, que es el camino del guerrero. No, no, no. No es la prenda, es un código de ética. Sí. Es como los mandamientos del samurái, se llamaba el Bushido. El Bushido hacía énfasis en la lealtad al maestro, la autodisciplina y el respeto hacia uno mismo y siempre tener comportamientos éticos. Ok, vale. La palabra samurái viene del verbo japonés saburau, que significa servir como ayudante y la palabra bushi es una palabra japonesa que también significa caballero armado. Entonces, la combinación de estas dos palabras es lo que nos dice que era un caballero armado designado para servir como ayudante. Sí, como una especie de guardia también. Exactamente. Y al interior de Japón digamos que no se llamaban ellos mismos samuráis, sino que se llamaban Bushi, que era un nombre como más digno. Ok, vale. O sea, que samurái era más como internacional, o más fuera de Japón. Exacto. O sea, era un nombre que también ellos utilizaban a su interior, pero ellos a sí mismos no se llamaban samurái, sino que se llamaban a sí mismo Bushi. O sea, de puertas para afuera eran como samurái, pero de puertas para afuera se llamaban a sí mismo Bushi. Ok, vale, vale. Listo. En este contexto sociocultural aparece el protagonista de nuestra historia, Yaske. No hay un registro del lugar o la fecha de nacimiento de Yaske, claramente, ni siquiera de su nombre real. La mayoría de los historiadores creen que era oriundo de Mozambique, pero algunos otros historiadores hablan de que Etiopía o Nigeria también podría haber sido como el lugar de donde se trajeron a Yaske para Japón. Ok. Lo que sí se sabe es que él llega de la mano de un jesuita que se llamaba Alessandro Balignano. Este viaje está datado entre 1579 y 1582. Hay opiniones encontradas en cuanto a qué era Yaske, si era un ayudante o si era un esclavo. Es muy complicado de saber. Sé que en la actualidad están tratando de hacer una película y la película está siendo liderada por dos directores que a la vez son historiadores que se llaman Floyd Webb y Deborah Desmond. Ellos están trabajando sobre una película o sobre un documental. Dicen que él no era un esclavo, pero si uno se va un poquito más atrás y empieza a mirar el tema de los jesuitas y el esclavismo, se da cuenta que los jesuitas tenían esclavos negros y que se habla también de muchos esclavos negros que llegaron a América por parte de los jesuitas donde se habla de que fueron hasta 150.000 esclavos que llegaron a los virreinatos españoles por parte de los jesuitas. Entonces, el tema de los jesuitas con el esclavismo no es tan loco pensarlo que fuera un esclavo negro que llegó con este jesuita a Japón. O sea, tiene relación. Exactamente. Ok, vale. Listo. Entonces, la historia de Yasuke ocurre durante la guerra civil entre los dos clanes japoneses que Oda Nobunaga trataba de unir. En este momento estaban negociando armas con los europeos más o menos en el siglo XVI y esto fue lo que realmente terminó la era samurái. Si te das cuenta esto está como muy representado con unas comillas muy grandes en una película que se llama El último samurái con Tom Cruise donde hablan de que están los samuráis y que está el gobierno japonés y que el gobierno japonés empieza a comprar armas y entonces eso es lo que hace que se muera. Básicamente esa parte sí es real porque las armas fueron las que terminaron por desaparecer a todos los samuráis porque ellos tenían como su código, su espada, su arco y demás. De hecho la espada ellos también tenían como una forma, ¿no? La katana. La espada larga. Exacto. La katana. Ok. Entonces, este señor Oda Nobunaga fue el que terminó con todo el tema de los samuráis y esto lo que trajo fue que alrededor de 250 años de paz dentro de todo Japón. Aquí me voy a ir con una cita literal que aparece en los libros de historia y dice que el día 23 del segundo mes para los japoneses es decir el 23 de marzo de 1581 un señor negro provino de los países cristianos parecía tener unos 26 o 27 años todo su cuerpo era negro como el de un buey el hombre estaba sano y de buen aspecto esto hace parte de la leyenda que supuestamente fue lo que Nobunaga dijo cuando vio a Yasuke y se rumora que lo hizo desnudar hasta la cintura porque creyeron que la piel estaba pintada porque nunca habían visto a una persona negra ok vale más tarde Nobunaga dijo más tarde Nobunaga dijo que Yasuke tenía la fuerza de 10 hombres claro ya me imagino la diferencia corporal claro que sí imagínate la fuerza de por si que tiene la raza negra sumada a la fuerza que puede tener un esclavo total entonces aquí se empezó a crear como una gran amistad ¿por qué? porque Yasuke se convirtió en un elemento supremamente importante dentro de todo el combo de Nobunaga tanto así que Nobunaga le brindó hospedaje le enseñó a manejar la espada le enseñó a manejar la lanza le enseñó todos los comportamientos de honor que hacen parte del Bushido y pues si a eso le sumamos el tema de que era un man físicamente más grande más corpulento y más fuerte que las élites normales japonesas claramente acá teníamos toda la receta para que se creara una leyenda alrededor de él y se creó y se creó claramente entonces aquí empezaron como los rumores y entonces acá tenemos otra cosa que pasa mucho en las sociedades y es que claro las celos las envidias y empezaron a hablar de que el esclavo se iba a convertir en un Daimyo un Daimyo es un señor terrateniente en japonés un señor terrateniente sí o sea que le iba a dar tierras para que él reinara y la gente no estaba muy contenta con esto pero realmente fueron más que rumores lo que sí es cierto es que Yasuke por su comportamiento código de ética manejo de armas lealtad y demás se ganó el título de samurai ok vale por decisión del Daimyo del lugar donde vivía Yasuke el ex esclavo mozambiqueño recibió entrenamiento militar de esgrima preparación de artes marciales y se incorporó posteriormente al grupo de los guerreros que escoltaban al jefe o sea que al final le terminó yendo súper bien sí claro totalmente totalmente literal perdón pasamos de ser un esclavo a pertenecer a una élite guerrera una élite japonesa guerrera totalmente si está la élite social me imagino que la élite guerrera pues muchísimo más ¿no? totalmente y claramente era el único extranjero dentro de todo este combo de élite guerrera literal me imagino o sea me imagino una escena por supuesto todos los guerreros mucho más bajos ¿sí? más un poco más delgados y este man me lo imagino alto así todo una mole así gigante todo si eso así así tal cual me lo imagino así tal cual me lo imagino listo entonces el man empieza su formación en el bushido que es lo que hablamos ahorita el código de ética aquí entonces habían códigos del confusionismo del buísmo del sintoísmo valores morales y fue el primer extranjero al que le dieron el título de samurái en la vida en la historia solamente se habla de dos personas que eran extranjeras que no eran pues que fueron extranjeras que pudieron ser samuráis yasque y otro inglés del cual si no tengo el nombre en este momento a la mano bueno yo de los samuráis sé muy o sea si te soy sincera sé muy poco creo que ya aquí todos se han dado cuenta como cuáles son un poco mis fuertes de los samuráis la mía está castiga de los samuráis sí yo sé muy poco o sea realmente sé nada listo y acá aparece otra cosa que es importante dentro del código del samurái dentro de los japoneses y es el tema de el honor hay una pelea hay una disputa hay algo que se llamó el incidente de Onmoji y acá es donde Nobunaga el jefe al cual yasque protegía muere pero la muerte es la muerte con honor que tenían los japoneses que se conoce como el seppuku o el harakiri que es un suicidio ritual aquí con el harakiri lo que pasa es cuando tú comentes algún tipo de afrenta o de deshonor para recuperar el honor tú mismo te entierras un cuchillo te abres en el estómago y una persona que sea leal a ti te tiene que cortar la cabeza en este caso yasque fue la persona que le cortó la cabeza al señor Nobunaga o sea imagínate eso es tu parcero es el que te abrió las puertas el que te dio la espada el que te puso en un rango militar y tú tienes que cortarle la cabeza por honor bueno tienes que terminarlo de matar si lo tienes que terminarlo de matar por honor parece muy 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 genial fuerte eso ven tengo una pregunta o sea estamos hablando de honor y todo pero digamos que los que lo bueno estas personas podían tener familia y todo también o sea podían llevar una vida fuera una vida común y corriente entre muchas cuando los llamaban a la guerra eran los primeros en ir pero ellos tenían sus aldeas tenían sus lugares inclusive se habla de que tenían lugares solamente para familias samuráis es decir dar de cuenta como todo un complejo todo un campo donde todas las personas que allí viven son familias pero todos son samuráis entonces al momento de la guerra todos los hombres que estaban en edad de ir a pelear se ponían su traje de samurái sus espadas sus caballos y a la guerra ven si te soy muy sincera yo pensé que los samuráis pertenecían más a China y no a Japón te lo juro tenía esa creencia te lo juro yo tenía ahorita mi cerebro está como como conectando esas neuronas repito yo de los samuráis no sé prácticamente nada y creo que con este comentario lo acabé de confirmar a ver tenemos un esclavo entonces que llega desde África llega como un esclavo por supuesto a Japón se convierte en samurái hace todo su proceso por lealtad y todo y tiene que matar a la persona que lo ayudó en todo ese proceso entre comillas ok excelente esto este el incidente de Honmoji fue un tropel entre Nobunaga y el general Akeshi Mitsuhide que era el general contra el cual Nobunaga perdió este man se da cuenta de las capacidades que tiene Jaske se da cuenta que es un tipo noble un tipo leal que fue capaz de matar a la persona que que le abrió las puertas y demás y decide perdonarle la vida y liberarlo y decirle papi usted ya no tiene que servir a ningún rey tranquilamente puede hacer lo que le venga en gana puede hacer absolutamente lo que quiera para este punto el rastro de Jaske desaparece algunas personas dicen que él volvió a Mozambique con los jesuitas y luego permaneció el resto de días en paz otras personas hablan de que él se volvió un ermitaño directamente dentro de Japón que lo veían por ahí caminando hasta que se hizo viejo y murió de viejo en una chocita que muerte tan triste muy japonesa realmente imagínate comenzó sin tener nada pasó a tenerlo todo y terminó sin tener nada pues digo si murió como en la segunda opción porque si regresó pues a a Mozambique pero murió libre pero murió libre eso es verdad podemos verlo de esa forma murió libre murió como una persona libre hay algunas páginas de la historia del Japón y de historias de los jesuitas que mencionan de pronto que él se fue para la comunidad Makua que era una comunidad japonesa y que allá vivió tranquilo hasta que era hasta que era viejito lo cierto del caso es que en poco tiempo este mal logró crear como algo importante se convirtió en una leyenda y trasciende hasta el día de hoy donde más de 200 años después seguimos hablando de él sin haberlo conocido y pregunta ¿a ti te gusta el anime? la verdad no mucho porque no, no, no a mí tampoco es que me guste mucho pero cuando yo descubrí la historia de este personaje me puse a buscar pues como temas de historia y demás y me di cuenta que en Netflix hay una serie animada de Yasuke ok ¿cómo se llama? Yasuke así tal cual la gloriosa sabertura del Choco Samurai no, se llama Yasuke se llama Yasuke es un anime como de 8 o 10 episodios cada uno de 20 o 25 minutos nos retrata esta última batalla de Nobunaga y la redención de Yasuke y lo que pudo haber pasado después con Yasuke eso sí lo muestra desde un punto de vista muy anime muy samurai porque inclusive esa primera pelea de Nobunaga lo que hace es que la muestra con robots estamos en el Japón feudal de samuráis y hay unos robots disparando bolas de fuego entonces esa primera parte es un poquito fantasiosa pero es un anime que si le sacas el ratito vale la pena te muestra cosas de brujería te muestra cosas de espiritismo es interesante no es el mejor anime del mundo claramente no pero si se quieren echar una maratoncita de anime como para aprender cositas nuevas sobre todo por temas de vestimiento y cosas de samuráis está bastante interesante porque retracan con esa parte o sea sacando la parte fantasiosa ver la representación de los japoneses a sí mismo en temas de ropa de comida y demás es suprema supremamente interesante pues gracias por la recomendación voy a ver si esta tarde le saco el tiempito para verlo ¿cómo te pareció? lo que te digo yo si escucharon un ruido de fondo con mi gata tirándose desde la ventana lo que te digo yo de samurái sabía muy poco usé muy poco no tenía ni idea de esto no tenía ni idea que empezando había o sea se había hecho como ese paso de esclavos negros hacia Japón pero bueno de eso se trata este canal ¿no? este podcast y aprender cositas nuevas de que nosotros también aprendamos cosas nuevas totalmente yo lo vi yo vi como tengo que hablar de eso tengo que hablar de eso y bueno muchas gracias a todos los que llegaron acá también muchas gracias por habernos escuchado recuerden que estamos en todas partes como Historia Histérica si les gustó compártan el episodio suscríbanse denle like activen las notificaciones y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina chao gracias 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 por ver el video.